Estados Unidos comenzó la deportación de migrantes venezolanos el jueves a través de varios puntos de la frontera con México, a la vez que lanzaba un claro mensaje a quienes estén en camino para que abandonen su intento porque ya no podrán ingresar al país, de acuerdo con información de la agencia AP. Los albergues de la Iglesia Católica de Matamoros, Ciudad de Juárez y Piedras Negras en la frontera mexicana informaron de los retornos a The Associated Press. La Organización Internacional para las Migraciones confirmó en un breve mensaje que estaba al tanto del inicio de las devoluciones pero no dio más detalles. Las autoridades no ofrecieron información al respecto.